¡Ey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkatMex Y bueno, a ver, partida empezada en standoff, si no está muy empezada nos quedamos chicos Y bueno, pues tengo pensado hacer un episodio de como los narcos, si mal no recuerdo es el 11 Ah vale, acabamos de empezar, ahora vamos por acá Y bueno, en este caso como pueden ver toca el turno de la SMR Que bueno, es un arma buena pero no me termina de convencer, no sé, algo tiene que no me termina de convencer chicos Pero vamos, vamos a ver que tal, se nos da mentalidad positiva como siempre Oye, ese que... ¡Ey! compadre, está borracho ese Oye, ¿en serio? ¿No hay nadie acá? Bueno, pues vamos por acá A ver, cállate compadre, gracias Oye, ¿en serio? Estamos en su respawn y no hay nadie, pues nada ¡Uf! Que te mueras, hombre Atrás, atrás Un escopetillo, tenemos un escopetillo por aquí Oh, ya la mataron, aquí está su escopeta, vale Bueno, pues... ¡Toma! Sí señor, vámonos Bueno, pues... ¡Fuck logic! Empezamos y entro a su respawn Mira, ya están Muerto ¡Uy! ¡Compadre, ¿de dónde vas? Bueno chicos, como les decía ¡Fuck logic! Porque me meto a su respawn casi empezando la partida Y... ¿Y este qué le pasa aquí? Toma con headshot Y de repente ya no están los compadres en su respawn A ver, vamos por acá ¡Uy! Le di en el trasero ¡Uy! ¡No, no, no! Está un disparo ese tipo Bueno, es que... O estoy borracho yo O los... O los muñecos están borrachos Es que se mueven demasiado A ver, ya tenemos el ataque relámpago Vamos a tirar esto por acá Por acá Y por allá Vale, por lo menos fueron dos Bueno chicos, pues... No sé... ¿Qué les parezca a este arma en diamante? Este... Se ve bastante... Eh... Digamos... Normal No sé Se ve espectacular como otras armas ¡Uf! Al fondo, al fondo ¡No! Es que... ¿Qué te pasa? ¿Cómo me mato? Vale Y... Oprimo X Muy bien Mark Nux ¡Uh! Dobla, ahí está ¡Vámonos! A ver, no viene nadie por allá Bueno chicos, como les decía Este arma Se ve bien con diamantes Pero no sé Siento que hay armas que... ¡Uy! Vaya Vámonos de aquí Porque está muy loca la cosa Ya lo decía Como decía chicos No puedo terminar lo que digo ¡Caray! Bueno y sí Ala, pues nada Ven, ven, ven compadre Sí, a través de la pared No sé No me termina de convencer Este arma en... Cómo se ve en diamantes Hay armas que se ven mucho mejor Como el M8A1 O el M94 También me encanta Cómo se ven diamantes A ver Chan-chan Por aquí va a estar Toda la gente No Míres ahí ¡Eh compadre! Bueno, qué puntería traigo Traigo el día de hoy ¿Eh? ¿Y ese Desapareció Gasparino? A ver, vamos bastante bien Chan-chan Vengan para acá chicos No sean tímidos Bueno, sí A ver Con ese Pero qué campero Y tenía que ser mexicano Vaya, se va al host Pues nada chicos No sé por qué Pero Los mexicanos Yo soy mexicano Pero No sé La mayoría de Los compatriotas Son bastante camperos Pero La mayoría Por no decir que todos A ver Por allá Nuestro sensor Detecta su blanco Ahí Si no hago una masacre Es que No lo sé tirar Vale, pues no lo sé tirar No, no, no Uf Vámonos de aquí Porque estoy más rojo Que un jitomate Toma Bien, bien, bien Helicóptero Bueno No me di cuenta Ni cuándo me puse Los helicópteros Pero pues Esas son las rachas Que traemos Por ahí vio uno Vale, pues se fue O sea Pasa por aquí Ni cuenta Se da que acá Está todo el equipo Este Este compadre A ver ¿A dónde vas compadre? Hey compadre Estás medio perdido A ver Está por acá Y bueno chicos Pues ya mero Ya menos Acerca el año 94 Y saben que Cuando Sea el episodio Del año 94 Pues voy a hacer En 2.0 Ese episodio Porque Es mi arma favorita Así que Merece 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 Un 2.0 Y ojalá Que nos saquemos Una partidaza Toma No, me derribaron Mi helicóptero Ya Bueno, por lo menos Se mató como a 2 Uy No me viste No me viste No me viste La que no te he visto Sí señor Uy, bueno Alcanzó a dar un disparazo Mata Helicóptero A ver Uy, en serio Aquí parece que Está todo vacío Pero no hay nadie No, más bien Parece que está Todo lleno No, me lo ¿Por qué me destruyen Mis helicópteros? Es que no maté Ni uno, creo Ya no me vuelvo A poner Ah, vale Pero, ¿qué Campero? ¿Qué haces ahí? Bueno, es Presdijo Maestro ¿Qué tal, chicos? En serio Que esa gente No sé Cómo no se aburre De jugar ahí Toma Cómo no se aburre De ser tan mala O sea De mal jugador No de mala persona Bueno, otro campero Ah, increíble Con esto Cada Pues sí Como ya Le estamos dando Una paliza Pues se ponen a campear Es el único remedio Toma Por andar de campero Muy bien Faltan tres Corre, amigo Mátalos, amigo Ah, no Pobrecito Te mataron Lo siento ¿Eras la carnada? No, no Es que son unos montoneros Aparte Vale, pues nada En teoría fue 27-3, chicos A la última No contó Bueno, chicos Espero que les haya gustado Una partida Un poco rapidita Y, bueno Bastante buena A pesar de que Traemos un arma Que no es tan buena Como A mí me gustaría Que fuera Así que nada, chicos Por favor Dejen su like Comenten Y digan Que Que les parece Esta serie Así que pues nada Yo me despido Espero que les haya gustado Soy Mark Almex Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!